Acto emotivo en el que las residentes que durante dos años se han formado en la especialidad de matrona dicen adiós a una etapa en la que han alcanzado un sueño, el de atender a mujeres desde el comienzo de la vida fértil hasta el climaterio. Es como una etapa de cambio porque ahora dejan de ser residentes, pasan al mundo del profesional y eso va a suponer todas las problemáticas que puedan surgir o que surgen cuando uno es profesional, sobre todo en nuestra profesión que es la ser matrona, donde siempre tenemos muchos hándicaps, hay una escasez enorme de profesionales, no se pueden cubrir todos los puestos de trabajo que realmente tiene como competencia la matrona, que es un cambio, es un cambio. Un acto de la máxima importancia para estas residentes que dejan de serlo para llamarse especialistas. La calidad y el grado de excelencia en la práctica profesional es muy importante para nuestra profesión alcanzar un nivel de publicaciones científicas y de realización de trabajos que evidentemente luego se pueden publicar, pero es profundizar en la investigación lo que le da relevancia a la profesión y le da relevancia a la especialidad obstétrico-ginecológica matrona. La investigación es un campo dentro de la enfermería que obtiene gran relevancia en la residencia de estas profesionales de la salud. De los 15 trabajos que se han presentado en toda la comunidad valenciana, parte del equipo de la FE ha sido galardonado con el mejor premio de investigación. Este trabajo consistía en hacer un análisis de las mujeres que acudían a una consulta ginecológica no programada, o sea, programada a nivel de consulta externa, donde se les pasaba una serie de cuestionarios y se valoraba el riesgo de tener una violencia, o sea, de sufrir violencia de género. Las matronas tienen multitud de competencias y de ahí radica la intensa formación de estas profesionales de la salud. La investigación y la docencia están realmente implicadas y es importante el papel de la matrona tanto en la atención a la mujer climatérica, en utilizar aspectos de la salud de la mujer, como pudieran ser la gestación y promocionar su participación activa, su implicación en las decisiones que toman las mujeres y fomentarlas. Y bueno, ya veis que la alegría aquí es desbordante. En fin, la matrona tiene un campo de trabajo que está perfectamente diseñado en la legalidad y en los decretos que existen y esperemos que las administraciones lo hagan suyo y creen cada vez más puestos de trabajo de matrona. Una nueva promoción de especialistas que se unen a una comunidad en la que el mayor fin es la excelencia en el trato con el paciente, en este caso, con las mujeres.